... ¡Vamos! 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 Vos técnicos como los jugadores, daros las gracias por el comportamiento que hoy he tenido, tanto dentro del campo como fuera, deportivamente o deportivamente. Esperemos que lo hayáis disfrutado bastante, en los partidos, especialmente con vosotros, y que disfrutéis lo que quiera temporada y que la lluvia venga ahí juntos. Si Dios quiere, algún día veamos el primer equipo de guapo. Muchas gracias y disfrutadlo. Muchas gracias.